y qué pasa tunantes bienvenidos de nuevo a conan exiles bueno vamos a seguir por aquí y vamos a ver qué tenemos por hacer porque no sé yo bueno puntos por gastar a por cierto por cierto me parece que le voy a poner un modo para para poder subir más niveles ya lo dije y creo que lo voy a hacer y el más el que más me ha convencido yo hubiera preferido poner el de alguno de nivel hasta nivel 100 pero el que más me ha convencido es uno que es hasta nivel 250 de otra forma ya veremos en el momento como aún no hemos llegado al tope de nivel pero pero sí que vamos a hacer una cosa porque no me convenció el otro día los cambios que hicimos vamos a hacernos administradores la recolección la vamos a poner a por 2 a por 4 me parece exagerado pues nos vamos a llenar de material y tampoco es plan y la creación del esclavo lo vamos a poner a a cero 2 a 0 3 a 0 5 es que mucho a 0 2 vamos a poner a mí me parece muy casi instantáneo bueno a 0 3 venga va o a 0 2 es que claro yo lo pondría a 0 25 que sería intermedio pero no se puede a 0 3 venga es que si no es muy y el combustible lo voy a dejar así porque es que no sé 0 2 0 3 0 3 venga luego si eso ya lo variaremos y que más sigue más el a ver ciclo de anoche esto está mal o sea si los días duran la mitad hay que ponerlo a por 2 para que dure en el doble y a 0 5 la noche para que dure la mitad claro por eso el ciclo era tan rápido por eso enseguida anochecía y tal hay que ponerlo a por 2 esto multiplica la velocidad de todo el ciclo y 24 horas o sea si lo ponemos a 2 durará el doble el día el día y la noche pero si lo ponemos a la noche a 0 5 durará la mitad de la noche entendéis estaba al puesto una de las cosas que quería cambiar vale 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 yo creo que ya está bueno vamos a ver que tenemos que hacer por aquí porque tenemos muchas cosas puntos sin gastar vamos a ir a a por la regeneración de vida primero creo yo eh creo que es algo importante lo que pasa es que hasta que lleguemos ahí pero bueno en fin vamos a ver tenemos el pozo no nos hace falta porque tenemos el río aquí cerca así que esto en principio no nos hace falta de momento a ver supervivencia los vendajes bueno no estaría mal a 0 llegaremos a nivel 30 nos faltan 5 niveles arma no tenemos nada por hacer ahora es que estamos en un nivel pues que todavía no no vamos a tener nada por hacer parece que a nivel 28 tendremos había algo a nivel 28 que era ah esto la prensa de líquidos y demás vale vale ahora en principio cosas que no tengamos hechas tenemos el caldero por aquí tenemos esto pues es que no tengamos fabricadas ojo no hechas fabricadas mesa de trabajo artesano creo que más o menos lo tenemos todo bueno pues entonces vámonos a a ver si conseguimos eh más trabajadores vale lo vamos a poner por aquí esto por aquí esto por aquí y vamos a un sitio que hay por aquí cerca muy interesante al templo y de paso subimos unos nivelillos miramos por aquí ah no 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 es verdad cierto es cierto antes que nada que hay que empezar a sacar ya peces vamos a fabricar antes que nada bueno espérate a ver que es mediodía bueno pues vamos a vamos a aprovechar el día mejor vamos a aprovechar el día y luego a la vuelta ya hago lo de los peces conviene hacerlo lo antes posible pero bueno tampoco es cuestión de de vida o muerte ya hacerlo ya lo que sí que nos interesa es aprovechar el día para ir a a buscar trabajadores y vamos a ir al templo porque en el templo podemos conseguir buenos buenos trabajadores hay variedad hay variedad aquí tenemos amiguetes de estos hasta luego hasta luego si os quedáis el templo está a ver si me oriente el templo está ahí detrás bueno podemos pasar también por ahí dejadme tranquilo uff caída más tonta no tenía estamina ahí también tenemos otro campamento pero no sé si hay algo interesante que pesados oye no me vais a dejar en paz verdad no me vais a dejar en paz verdad hasta que nos mate oye 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 tranquilos uff como están se han enfadado vale vale ya hombre cansinos pues vamos tan cargados ah porque llevo un montón de hierro encima bueno da igual tampoco vamos a recolectar así que no nos vamos a llenar hola hola hasta luego siempre me da la sensación de que me suena la alarma del móvil con los tintineos de las campanitas mi alarma suena así muy rollo campanitas mira tenemos un curtidor pero curtidor ya teníamos verdad ya es que nos haya confundido una partida con la otra no sé si teníamos curtidor sí verdad cogí un curtidor oye oye no me rompáis el escudo de todas formas curtidores no os preocupéis que si no lo tenemos creo que sí cogimos un curtidor verdad no suena que así en fin no lo sé ya os digo que con las dos partidas a la vez confundo esto las plumas no sé para qué se usarán para flechas y cojines en principio no las quiero vale vamos se está haciendo de noche yo pensaba que era más medio día o espérate lo hemos puesto mal y así va más rápido el día así va más rápido ¿verdad? lo hemos puesto mal el multiplicador lo que hace es que vaya más rápido a ver a ver vamos a aclararnos esto multiplica la velocidad claro entonces sí es verdad sí 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 estaba bien pues entonces yo lo pondría hasta más bajo cero sí lo había puesto entonces estaba bien puesto pero bueno que a veces no rige mi cabeza encima me acabo de levantar de la siesta estoy un poco a modo raro todavía bueno iremos aunque sea de noche iremos sí no porque ha hecho ha sido muy rápido la transición pues nada lo ponemos a 0.2 en vez de a 0.5 como estaba y así que sea más lento todavía ahora multiplicador lo que hace es que vaya más rápido ¿no? no que dure más sino que vaya más rápido y ahora no sé tendría tendría que hacer pruebas porque ya estoy un poco confuso vení para acá todos tranquilitos tranquilitos tranquilo madre mía como me están poniendo aquí por todos los lados arqueros eso eso dale a tu colega flechazo ponernos aquí todos al montón qué lástima mirad oye oye que le estoy dando y vamos se ha comido todos los golpes y no le da ni uno eso pasa a veces cuando se ponen cerca de las vallas estas así que hay que tener cuidado con eso estás muerto chaval estás muerto sí, sí, sí dirígete donde tú quieras otro madre mía hasta luego dale recuerdos a los del Valhalla o donde vayas tú eso ya pero muérete ya venga y quiero lootearte no tiene nada nada de interés nada nada todo cacotas bueno lo que me decíais de los estandartes sí en cierta manera tenéis razón pero no no son estandartes o por lo menos yo no he encontrado todavía ningún estandarte que te dé recetas pero ahora os enseñaré aquí un sitio que sí se pueden aprender recetas pero no es un estandarte es esto a ver vamos a vamos a encender la luz es esto es un bueno sí se podría decir estandarte pero bueno es como fijaros ups no si veis has aprendido unas fórmulas o sea no te dice nada o sea no o sea cómo me cómo me voy a dar cuenta yo si fijaros no dice nada o sea no sale aprieta E para interactuar ni nada de eso como en otros sitios cómo me voy a dar cuenta los estandartes yo creo que no porque no veis estandartes no son como a ver vamos a ponernos el escudo creo que es muy roto el escudo no sé yo ya no quedan tampoco aquí muchos y aquí hay bastantes que se buguean por suerte pasa es que aquí hay unos cuantos ya son durillos estos a ver si acabamos rápido con ellos no tengo resistencia mi cachis en la mar vale este es un carpintero nivel 1 nivel 1 no nos interesa ahora mismo guerrero nada tú tampoco bueno ahí vamos a coger los sorbes con agua como si ya no sé está muy alta es que se oye mucho los tamborcillos estos que tienen aquí vamos a ver aquí hay varios que interesan lo bueno es que se buguean estos del arquero y como que bueno no es que se bugueen sino que están aquí haciendo sus meditaciones trascendentales y no te prestan atención igual que este está ahí adorando al cofre hasta luego adorar al cofre al otro lado sangre no sé para qué se usa pero yo me la llevo esto también y orbe de grasa también vamos a ir curándonos a ver quién va si aquí hay un bailarín dar fario vale ese se queda ahí bugueado pues lo dejamos se buguean con los sacos de dormir volver a ese oso y lo demás os lo podéis quedar para vosotros vamos a dejar a este aquí de momento porque puede haber alguna interesante aquí sale un uno con nombre por lo menos y los que tienen nombre este siempre se va a hacer esa valla ¿ya veis? ah, pues mira esta vez esta vez no ¿este qué es? ¿de arriba también? sí, tranquilo chaval tranquilo chaval no te emociones el hierro no lo llevamos que de momento no viene muy bien ¿esto quién es? ¿esto quién es? un arquero pues nada para tu pueblo tranquila esta es cocinero hombre cocinero nivel 2 esta nos interesa este curtidor y nivel 2 este siempre sale aquí de nivel 2 así que bueno la cocinera también sale aquí lo que sale de nivel máximo es un un hermero vamos a coger el cofre aceitito muy bueno y lo demás para vosotros no lo quiero juego los tambores pues con los tambores a ver ahí a ver esclavista de nivel 3 ojo esclavista de nivel 3 y portador de nivel 2 y aquí tenemos el el curandero no nos hace ni caso vale no ha salido el armero esta vez mira pintura de guerra con esto completamos una misión si no me equivoco vamos a aplicarnosla efectivamente no ha salido esta vez el armero o al menos no lo veo tenemos aquí un esclavista estos se buguean esto se buguea mal ahí quédate ahí vale muy bien uno de estos nos llevaremos cuando salga uno de buen nivel me interesa el esclavista de nivel 3 un capataz a ver si se viene para acá bueno ahí mismo este va a ser difícil doblegarle pues encima pega muy muy duro tranquilo y encima no me queda casi escudo yo creo que me lo va a romper al final me lo va a romper me lo va a romper definitivamente definitivamente me lo va a romper intentaremos igualmente aún sin escudo porque como se queda medio bugueado y no pega a veces si te alejas aprovechemos el bug yo me va a comer lo que te diga si si pero ya casi estás es que se que dibuye ahí yo vale ya lo tenemos lo que vamos a hacer es a ver el armero ah el armero está aquí pero es de nivel 1 pues nada vamos a matarlo para que respawne oye 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 tranquilo tío mira oye pero como pegas tú vamos a matarlo que respawne y el el que estaba aquí se ha ido bueno en fin el armero vamos a llevarnos a este a ver vámonos realmente hombre tampoco es que a ver voy a explicar porque esto es un poco tontería lo que he hecho y algunos igual os habéis dado cuenta a ver si salimos ya que lo están bueno me están poniendo un dolor de cabeza vale ya está apareciendo la cosa es que este lo que hace es agilizar la rueda de esclavos la rueda del dolor claro claro diréis y por qué no la bajas en vez de ponerlo a 0-2 lo vuelves a poner a 0-1 pues sí la verdad es que es un poco podría haberme traído un cocinero de nivel 2 o sí pero bueno ya está hecho lo llevamos lo ponemos ya lo tenemos porque también sí que es verdad que aunque lo pongamos a 0-1 los que tienen nombre tardan un rato no es una exageración pero tardan un rato en hacerse los de nivel 4 los top vale los que tienen nombre mi casa está allí claro me confundo de partida yo vengo aquí que es donde tengo la casa en la otra partida a ver lo que no quiero es es matarme bajando por aquí de hecho sí la tengo justo aquí en la otra partida de la casa claro por eso me vengo hacia acá la mía está allí un poco más adelante ¿está amaneciendo? no no está amaneciendo me ha dado la sensación de que estuviera amaneciendo venga como lo hemos puesto las noches van a durar más también que de normal pero el día va a durar más todavía que eso es lo bueno no sé ya veremos ya iremos configurando la rueda estaba detrás lo bueno que tiene este juego es eso que lo puedes configurar como quieras vale vamos a darle ahí vamos a ponerle las gachas que ya está las puse a hacer y no las cogí al final ¿verdad? cierto ops que llevo tan pesado las gachas pesan tanto 10 y 10 tampoco es algo exagerado ah el metal claro llevo 14 kilos ahí en metal bueno como es un poquito solamente nos esforzaremos bueno tenemos mejora un bloque de construcción consigue la cabeza de un jefe y voy a ir con ejemplo excepcional o tal interesa ir haciendo estas misiones por el hecho de que subimos bastante de nivel y lo de mejorar un bloque se puede hacer un bloque de suelo mismo o el de la puerta a ver vamos a ver lo tenemos por aquí hierro no quiero llevar tanto encima porque para qué pues eso la mitad los orbes por aquí por su sitio vale la sangre la vamos a dejar se empieza a tener todo ya muy lleno empieza a tener todo ya muy lleno esto por aquí esto por allá y el aceitito no sé dónde lo estaba dejando yo lo dejaremos por aquí de momento vale no sé si lo estaba dejando aquí no bueno tengo que hacer más cajas de esta si es verdad tenemos aquí madera de esta estaría bien poner a hacer más y hacer un cofre ¿no? no creo que con esto podíamos hacer un cofre de estos no ah no eran refuerzos estoy yo perdido ya eran refuerzos que tenemos por aquí vale otro cofre esto lo vamos a reparar si es que tenemos fibras en algún lado vale ya tenemos el cofre lo vamos a poner aquí al ladito ahí muy bien esto si hay que ir cambiándolo pero bueno de momento ya vamos teniendo bastante espacio vale y yo lo que haría sería seguir buscando esclavos porque este perdón trabajadores 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 porque este ya estará prácticamente ¿no? ah pues no le va a costar le va a costar bueno lo prefiero así es que si no el otro fue visto y no visto por cierto era curtidor ¿verdad? curtidor 2 vale vale correcto correcto bueno vamos a dejar esto por aquí estamos en nivel 25 vamos a mejorar un bloque de construcción para eso tenemos que aprender también me quiero poner lo de más nivel por el tema de que yo lo que quiero hacer voy a querer desbloquear muchos muchos dotes y hasta nivel 60 no te quedas corto te quedas corto porque yo quiero construir quiero hacerme bueno no lo he dicho hasta ahora pero aparte de la meta del juego que es quitarme el 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 brazalete vale obviamente que eso es la meta del juego en sí y ya con eso escaparía de esta zona antes que todo eso yo siempre me gusta hacerme marcarme meta ya lo sabéis y hombre lo primero obviamente va a ser buscar una zona buena donde poner mi base o sea mi palacio vale vamos a llamarlo ya así mi palacio porque mi personaje Sena es una princesa y bueno va a necesitar un palacio entonces vamos a tener un palacio con todos nuestros sirvientes y trabajadores un palacio vamos a hacer un palacio grande enorme acorde a aquí a nuestra princesa así que la primera meta va a ser encontrar un sitio donde construir ese palacio y la segunda va a ser bueno la segunda la siguiente meta va a ser construirlo y llenarlo por dentro con trabajadores con con sirvientes con gente que nos entretenga en fin un poquito de todo así que bueno eso y punto muy importante el palacio tiene que estar vamos a ir reparando el escudo y de hecho me voy a llevar quitina sí aunque vayamos un poco cargados pero así podemos reparar el escudo por ahí y de hecho iba a decir que el palacio tiene que estar cerca de un obelisco ¿por qué? porque así cuando nos teletransportemos a ese obelisco o sea tendremos el palacio al lado porque y esto es importante también voy a fabricar una sala del mapa las salas del mapa es lo que se utiliza para teletransportarnos entre los obeliscos obviamente una estará en mi casa esté donde esté y otra o sea vamos a poner varias pondremos yo creo que una yo que sé pues depende de donde construyamos nuestro palacio pues una por aquí otra por allí es que no sé exactamente dónde están los obeliscos sé que hay uno por aquí sé que hay otro aquí en el sumidero que ahora vamos a ir a investigarlo sé que hay otro por aquí por aquí hay otro pero tampoco sé exactamente dónde está por aquí hay otro o sea hay varios obeliscos 10 8 10 no lo sé algo así repartidos por todo el mapa entonces bueno eso es otra de las cosas que vamos a hacer bueno quería poner más de estos de peces como os he dicho porque esto nos va a ser muy útil para sacar aceite y luego luego bueno ahora ahora podemos ponernos ahora que es de noche mientras amanece sí ahora lo he puesto bien el tema del tiempo lo que pasa es que ahora la noche quizás dura demasiado ¿no? claro la noche debería ser por 2 claro para que sea más rápida tiene que ser a la inversa porque si lo ponemos tal es más lenta todavía claro claro ahora sí estaría bien claro si disminuimos de un lado creo que lo estoy poniendo bien no lo sé ya veremos porque me estoy haciendo ya un lío decírmelo de todas formas en los comentarios si vosotros lo tenéis más claro porque no sé si me estoy liando ¿eh? que es claro el multiplicador que se aplica a la velocidad del tiempo o a la duración comprendéis ¿no? la situación si se aplica a la velocidad si lo reduces eh tarda más en en amanecer anochecer que es lo que nos interesa o sea dura más el día si lo multiplicas va más rápido si lo aplicas a la duración ¿entendéis? es que ahí está la diferencia no sé a qué se aplica exactamente no lo sé lo que sí que estoy viendo es que la noche está durando demasiado por lo tanto creo que lo teníamos mal puesto me interesa que el día sea más largo pero me interesa que la noche sea más corta más que nada por el gameplay ya no es cuestión de que me haga más fácil el juego es por el gameplay porque no nos comamos muchas noches ¿no? un poco apetito yo por aquí vamos sacando más icor 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 ¿no? sí se dice icor icor y esto por aquí y con estos pescados podemos sacar luego aceite cuando podamos hacer la la prensa de líquidos que hemos dicho que era nivel 28 nos faltarían tres niveles bueno ¿qué hacemos? nos vamos a por más no creo que he tardado mucho en amanecer ya nos vamos a por más ¿no? mientras ¿cuánto tiempo me queda la antorcha? 17 minutos vale perfecto volvamos allí y mientras amanece me voy a acercar al obelisco de allí como os digo vamos a llenar el agua primero vaya hombre los pesados estos te mato porque necesito nivel ah y vamos a hacerlo de mejorar el bloque de construcción es que ya me lío a hacer las cosas y en fin se me va el salto al cielo luego lo haremos subamos subamos por aquí mismo creo que voy bien ¿no? bueno no pero no no voy bien es por allí allí hacia donde iba también tenemos que ir pero lo dejaremos para más adelante mira otro cansino de estos bocao bocao me ha mordido un pie me ha mordido un pie me ha mordido un pie y lo siento si os han estado tranquilo muchacho lo siento si nos estáis o sea si os estáis comiendo la noche ¿vale? pero es que bueno ya os comenté como tenía el asunto esta semana oh se ha muerto de desangrado y es que si me pongo a bueno si voy ahora a tal bueno ya me entendéis si me pongo a hacer cortes no me da tiempo a a grabar muchos vídeos entonces en fin no voy a hacer cortes vamos a grabar los del tirón estos son muy pesados y no me van a dejar en paz ¿verdad? no me van a dejar en paz así que vamos a titularlos ese se muere ya del sangrado creo yo si 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 venga muérete me encanta me encanta el hecho por el sangrado y bueno por muchas otras cosas la verdad es que he probado otras armas en la otra partida y no me acaban de convencer no me acaban de convencer aquí hay un curtidor solamente que es donde cogimos el que tenemos así que nos vamos a ir al templo directamente a ver si eh tú tranquilo ué vamos a ir al templo directamente señores y ahí en el templo el templo está ya no lo sé ya ando perdido el templo está justo ahí detrás what the fuck no vamos a ver vamos a ver ah vale ahí 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 detrás estaba yo mirando mal el tema lo que si nos podíamos acercar al sumidero que creo que está ahí ¿no? el sumidero era esto si vamos a acercarnos al sumidero y y nos aprendemos el el obelisco que que bueno no es que lo necesitemos ahora pero pero así ya lo tenemos creo que era aquí vamos eh a ver que viene una pesada ahora que ya no me deis miedo ninguno eh a ver espérate porque ya me estoy rayando allá 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 y así mientras damos tiempo a que está durando demasiado la noche ¿verdad? parece a mí que sí bueno no os preocupéis por eso ya haré ya haré yo pruebas y veré ya me ya me lo miraré bien es que en la traducción hay veces que lo ponen mal el sumidero o yo juraría que ah está aquí y el obelisco allí vale estas nos interesan porque dan sangre de demonio los deje de 2 bueno no es que no pueda con ellas pero me van a fastidiar un poco así que vamos a darles candela porque estas ya os digo dan carne de demonio o sea sangre de demonio y nos va a hacer falta muchísima muchísima está quieto ya hombre bueno están al lado nos han dado un poquito dos pero con estas herramientas tampoco vamos a sacar mucha ahora si parece ya que está amaneciendo oye 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 estate quieta ya maldita y en a esquelética y en a zombie también se nota que lo he bajado el multiplicador de por 4 a por 2 pero lo prefiero mira el librito has aprendido retorcerse aprendemos esto lo de los libros y tal ah por cierto hay un libro en el en el templo es verdad ahora lo leemos el templo para abajo para allá fijaros que hemos pasado por por al lado antes oye soy muy pesadas si ya está amaneciendo soy muy pesadas en el templo hay un librito que nos enseña un un gesto un baile creo son chorra y ya son más para multijugador pero en fin lo leeremos igual lo leeremos igual a ver esto nos lo vamos a quitar de medio ya han respawneado los amiguetes esto nos lo vamos a quitar de medio porque va a fastidiar mucho si llevo el hacha de carne no llevo el hacha de carne bueno pues le daremos así aunque sea que pesados que sois no acabo de llegar y ya me estáis recibiendo a flechazos cansinos venid 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 que te voy a dar yo a ti con la varica venid tío todavía no habéis aprendido que no vais a poder conmigo claro ellos luchan por su vida obviamente me dirijo al gran festival pues cuando llegue me guardas algo un poco de pollo o algo la rabia que me da esto que se oscurezca tanto aquí que es de día leches ya casi yo sí que os voy a comer el alma bueno cachitos toma no tiene ah mira este una glándula de esta volátil es que como como se oscurece aquí se oscurece un montón me quedo bien enganchado ven aquí chaval si si muy bien bueno aquí hay un libro que claro para verlo pues y este libro nos enseña a pegar o sea es un movimiento muy sexy nada son son movimientos chorrada tampoco es que madre mía madre mía a ver en escaleras no nos peguemos que en escaleras es difícil darles y se buguean a veces y no les das que te mueras que te mueras ya hombre y tú también si ya sé que peleo muy a lo bruto que podría cubrirme más pero bueno en fin este deberíamos haberlo matado antes porque si no no se respawnea y yo no lo quiero de nivel 1 vamos a matarlo a ver si luego nos sale de más nivel como siempre sale eso no es problema que siempre va a salir este señor si os fijáis siempre salen los mismos pero a veces salen de distintos niveles entonces pues eso hay que ir aprovechando a ver el bailarín antes no lo hemos matado lo mismo vamos a matarlo para que salga de más nivel porque de nivel 1 no lo quiero no lo quiero nivel 2 bueno me lo pensaría nivel 3 me lo llevo fijo pulsa E para interactuar con qué con qué interactuar con qué el libro has aprendido nuevas fórmulas este no lo había visto este no lo conocía tengo por mi vida las ollas apestan a carne humana y mi libro de recetas no me sirve de nada entre estos salvajes esto será recetas de cocina vale pues este libro no lo había visto yo hola obviamente en este campamento salen de nivel bajito podemos tener suerte y que nos salga alguno de nivel 3 pero no vamos de tiempo pues ya casi yo creo que ya es de día lo que pasa es que aquí se oscurece un montón bueno no es que sea de día de día pero hola venga por el diezmo donde está el cofre que hay ah aquí no lo veía otra pintura de guerra caníbales de alfari bueno ya no la hemos puesto antes así que no la queremos este quien es guerrero y tú curtidor que ya te tenemos ya tenemos dos curtidores o dos mitades de curtidor mejor dicho vale 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 este es la cocinera nivel 2 bueno esto podría interesar a ver si tenemos suerte ya ha salido que tiene nombre de esto alfari 1 no esclavista del faridor nada y portador cursita y aquí sale el curandero nivel 1 lo vamos a llevar al cocinero o cocinera en este caso seda bueno le llevamos la seda no hay más libros por aquí ni nada de eso todos estos los vamos a matar para que respawnen obviamente vale todos tritureicos vamos a ver vamos a ver y a esta le vamos a dar lo suyo y lo de su prima a nivel 2 son muy fáciles de tamear o de convencer vale vale vámonos ya tenemos cocinero bueno de nivel 2 nos va a acelerar el tema de la cocina y como vamos a estar cocinando peces todo el rato para sacar el licor pues nos viene bien vale veis como es de día y dentro es que se ve super oscuro o sea no es de día completamente de día pero en fin ya me entendéis vosotros bueno pues 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 llegamos a base y y acabamos el capítulo por aquí a ver ahora no me voy a confundir porque mi base está para allá o sea tengo que ir yo lo que voy a hacer es subir por aquí para no tener que pasar por el campamento ese y bajamos por el otro lado y ya tendríamos aquí bueno lo que no sé si se habrá acabado de de convencer el otro que teníamos allí ups no sé si se habrá acabado de convencer si todavía estará convencido yo creo que sí ¿no? hemos tardado bastante por aquí va a estar difícil bajar ¿eh? sin sin matarnos un rato a dar la vuelta bueno igual matarme no pero no me quiero arriesgar total por aquí se baja bien a ver y cuidado que ya nos pasó lo del río hay que pasar por donde hagamos pie a ver si he acabado este no va por la mitad claro ya hemos puesto a 0-3 ¿no? en fin lo voy a dejar así ¿eh? no lo voy a cambiar nos esperaremos y ya está pero vamos a dejar el capítulo por aquí y así comenzamos capítulo bueno me esperaré me esperaré a que esté ese señor ¿no? ¿o qué? y así no tenemos que estar aquí tirando de esta todo el rato lo que pasa es que va a tardar cuando lo pongamos en la rueda va a ir más rápido eso también es verdad por eso he querido subirlo un poco porque si no es absurdo que son los gemidos de aquí del amigo si no es absurdo porque ponían los los tipejos y los hacían nada y no sé es un poco absurdo nada nos esperaremos pues nada dejamos el capítulo por aquí obviamente ahora me voy a dedicar a conseguir esclavos y cuando tengamos el nivel suficiente que no sé exactamente cuánto nos queda nivel 26 pues ya ya estamos casi a nivel 28 bueno tenemos por aquí ya mira mira lo que tenemos ya para aprender ¿no? si, 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 si los los parches estos ajá ya podemos mejorar armas y armaduras vale pues mira esto lo vamos a hacer en el siguiente capítulo si, si, si ya podemos mejorar armas y armaduras y utensilios también vale pues mientras se hace aquello mientras se acaba aquel voy yo a hacer esto pero en el siguiente episodio así que nada nos vemos en el siguiente episodio y hasta la próxima vamos a ver